... ... Ok, están listos. ¡Estoy bien pinches! ¡Listo! A ver... En ese momento... ...Zell sintió el verdadero terror. ¡Esta perra está loca! No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Esta cosa es real, hijo. Ahora sí viene lo chido. El macho... Imbécil, te crees muy gracioso. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se arman los putazos! ¡No! 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 Oye, tranquilo viejo. ¡No! ¡No! ¡Qué putazo se dio este cabrón! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Ya lo rompiste toditita! ¡Sumarro y Christmas! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Venga, síganme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Que se armen los pinches chingados! ¡Granstas! Ahora si, este es el final de la batalla Les voy a carbonizar el ganto No valió verga Claro que si tú demuestras Quién manda coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y parten En ese momento Cell sintió el verdadero terror Esto se va a poner feo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logré Lo logré